Hola amigos, Dios les bendiga. Voy a abonar estas aglaonemas rosadas. Espero que me acompañen. Dejen sus comentarios. Estas plantas se me dan muy fácil. Esta es la más grande. Esta es la más grande. Aprovecho y le quito estas hojitas. Que están amarillas. Se reproduce muy fácil. Estas son plantas de interior y exterior. Se reproducen por esquejes. Por separación de matas. Y el riego se debe hacer cuando la parte superficial de la tierra esté seca. Porque no tolera el encharcamiento. Es una planta muy hermosa. Miren todos los hijos que tiene. Y aquí está. Aquí hay otra. Miren todo lo que tiene y lo que viene saliendo. Aquí vienen saliendo más. Aprovecho y le voy quitando las hojitas que estén gastaditas. Que están medio secas. Recuerden que ellas requieren nutrientes ricos en potasio calcio y fósforo. Y fósforo. Son plantas que pueden estar en el interior y en el exterior que reciban mucha luz. no sol directo para que no se sequen las hojitas. No se quemen. Miren esta. Esta también. Y le viene saliendo por aquí. por aquí viene saliendo más. Las hojitas que estén feitas pues hay que arrancarlas para que no consuman energía. Y esta que está aquí. Miren aquí viene saliendo. Qué hermosa. Miren el color. Esta se me maltrató. Esta se me dobló y aquí la sembré y la aseguré. Se me partió de aquí. Estaba bastante larguita pero miren cómo se reproduzca. la sembré aglaonema rosada. Muy fácil de cuidar. Es una belleza. Miren. Amigos, muchas gracias por el tiempo prestado. Dios los bendiga. Haz que las plantas alegren tu vida y nos vemos en un próximo video. Pueden dejar comentario, pueden suscribirse. Haz que las plantas alegren tu vida. Chau. Chau.